Buenos días a todas y a todos. Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy en el Instituto de Investigaciones Sociales como parte de la presentación del informe bianual de actividades 2023-2024 del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez a cargo de la doctora Verónica Montes de Oca, a quien le damos la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto también darle la bienvenida a la doctora Diana Tamara Martínez, Secretaria de Desarrollo Institucional, quien se encuentra en línea y aquí presente en su representación al doctor Miguel Ángel Martínez, Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional, así como a mis colegas directoras y directores que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Pues el día de hoy vamos a tener, como les había mencionado previamente, el informe de actividades de este seminario universitario que nos da muchísimo gusto de que tenga cabida en el Instituto de Investigaciones Sociales a cargo de una gran colega e investigadora como es la doctora Verónica Montes de Oca, Zavala. Tendremos un momento también para al final tener algunas intervenciones, además de la respuesta al propio informe. Y bueno, no me queda más que agradecerles que estén el día de hoy presentes aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales. Es un gusto, bueno, pues sí, la verdad es que siempre es muy importante este estos informes, sobre todo porque se realiza tanto trabajo que a veces nos perdemos la dimensión de lo que hemos alcanzado y también nos permite no solamente ver los avances, sino también ver los elementos que podemos mejorar y nuevas vertientes de articulación. Los seminarios universitarios son una figura en la universidad que tiene como finalidad transversalizar ciertas temáticas en aras de que todas las facultades, escuelas, institutos, centros, centros, coordinaciones, áreas de acción puedan participar de esta misma temática y puedan desarrollar muchas áreas nuevas. Pero además de ser el informe bianual, también en esta ocasión nos vamos a permitir tener algunos áreas, sobre todo preguntarles si hay algunos aspectos que se quieran incentivar de ahora en adelante, digamos, o para el próximo año también y comentarles que hay nuevos miembros y pedirles también en términos de esta presencia del consejo directivo y consejo técnico pedirles su aval para poder integrarlos al SUGEF y cumplir con las normas dispuestas dentro de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Igualmente, doy las gracias a la doctora Marcela Amaro por estar aquí, por escuchar este informe, a la doctora Tamara Martínez que se encuentra en el Zoom y que le mando muchos cariños y por supuesto al maestro Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos y bueno, a mí me da muchísimo gusto verles, ver a Carola, ver al nuevo director de Fisiología Celular, ver a la gente de la Coordinación de Humanidades, de la Casa de las Humanidades, a cada uno de ustedes que representan escuelas, facultades, institutos en donde el envejecimiento y la vejez se está posicionando a través de ustedes y bueno, pues esa es nuestra meta. También, por supuesto, al grupo de jubilados de nuestra universidad aquí en representación de nuestra querida colega. Así que bueno, voy a pasar al informe, si me lo permiten, que la verdad que sí está un poquito grande, pero está muy bueno. Sí, se me escucha bien. Sí, perfecto. Allá para el Zoom y todo eso bien también. Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero destacar que es un informe bianual porque con la pandemia, el año pasado hicimos el del dos mil veintiuno, dos mil veintidós, y en esta ocasión, pues queremos ya emparejarnos cada año, un año, así que van a ver ustedes que realmente es un informe muy amplio, pero es de dos años y está claramente mostrado ahí. Bueno, primeramente, algo que es muy importante de destacar es que como seminario universitario nosotros tenemos la, digamos, el propósito, la misión fundamental de generar redes, redes de intercambio y también investigación, obviamente, formación de recursos, y ir paulatinamente conforme también el comité técnico y el comité directivo nos lo indicó, ir creando, por supuesto, conciencia, sensibilización, información, a través de múltiples eventos y de mensajes informativos. Entonces, por eso el trabajo es muy, muy grande y este sería el contenido de lo que vamos a presentar. A mí me gusta siempre, me emociona mucho, porque la verdad que es muy difícil realizar vinculación internacional, pero nosotros hemos logrado, sobre todo en los últimos años, fortalecer muchísimas de las, de los vínculos que se van estableciendo. Antes, hace el principio de los, del inicio del seminario, pues buscábamos ese contacto, ahora nos buscan, y eso la verdad es muy, muy bueno, porque quiere decir que el seminario se está posicionando cada vez más, y eso nos da muchísimo gusto porque incluso llegan recursos extraordinarios y eso facilita muchísimo la investigación. Entonces, estos son nuestros, nuestros vínculos internacionales, son vínculos en América Latina, principalmente, pero también en Europa, y ya estamos, este, vinculándonos también más fuerte con Estados Unidos. Entonces, sí es un área muy, muy importante. También a nivel nacional, obviamente, que es nuestra casa, donde tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo pensando en la articulación que tenemos que tener con instituciones, este, como el INAPAM, como el INGEL, pero también con muchas universidades estatales que están también trabajando el tema y lo están llevando muy bien, con perfiles distintos, con características y preocupaciones diferentes, lo cual responde siempre al espacio local, a esa formación sociohistórica también. Entonces, esto es muy, muy importante. Y nosotros vamos como parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional, del Instituto de Investigaciones Sociales, y por supuesto de nuestra universidad. Así que vamos abriendo espacio también, y también fortaleciendo, porque también hay que decirlo, aunque somos cerca de 30 dependencias universitarias en el seminario, hay distintos niveles de participación y presencia y asistencia y actividad. Pero ahí vamos en eso, esa parte interna, fortaleciéndola también. Firmamos en este periodo dos convenios muy interesantes, muy buenos, tenemos uno con la Fundación Iberoamericana Derechos Mayores, que es una fundación que, aunque su sede está en Chile, tiene financiamiento internacional y busca, sobre todo, tener una presencia iberoamericana. Entonces, tenemos con ellos el contacto, este convenio que ya tiene registro, pero también, y lo vamos a ver más adelantito, hicimos un convenio con la CUAYER para poder hacer un curso en línea, gratuito, o al menos sin costo, así como evidente, de la, este, de un curso muy bonito que hicimos sobre derechos humanos y envejecimiento. En este curso, este, una de las cosas que quisimos hacer es dignificar el papel de líderes, hombres y mujeres, adultos mayores, que en la región de América Latina y el Caribe trabajaron durante los últimos 30 años en los derechos de las personas mayores. Estas, estas personas ya son personas de 70, 80 o 90 años, de distintas partes de nuestra región, y ellos nos hablan, ellas y ellos nos hablan en este curso, y eso se me hizo una cosa muy hermosa, porque además los jóvenes van a poder conocer el papel de estos antecedentes en la lucha de los derechos humanos de las personas mayores. Muchos son de sindicatos, otras mujeres son amas de casa que se dieron a la lucha también por su, por el envejecimiento femenino, otras mujeres, por ejemplo, en el ámbito del Caribe, intersectaron la parte de la racialización, por ejemplo, con el envejecimiento total, que es una, es un curso muy, muy hermoso, al que me gustaría también que todo el mundo lo tomara. Esto, esto me parece que es muy, muy importante, son nuestras líneas de investigación, no son las únicas, pero son las líneas que hemos podido fortalecer en estos, en estos años, es el de sociedad, comunidad y apoyos intergeneracionales, que es una vertiente muy importante, la de los vínculos intergeneracionales, los mecanismos psicobiológicos, los cambios culturales, los axiomas y el uso del lenguaje, toda la diversidad étnica, de clase y de género, que es algo fundamental en la región, todo lo que tiene que ver con la educación y tecnologías, la parte de la asesoría, el acceso a la justicia y todo lo que es la asesoría sobre derechos humanos, la capacitación, en donde fundamentalmente nos apoyamos afortunadamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, la adaptación del entorno, todo lo que es la infraestructura, la accesibilidad, que trabajamos con urbanistas, pero también con geógrafos y con personas que están, digamos, en el área de la infraestructura, las condiciones de salud y de cuidados, que ustedes saben que también es un área, pues, fundamental cuando hablamos de envejecimiento y pues no podemos dejar de pensar en lo que es población, territorios y por supuesto todo lo que significa el desarrollo, ¿no? Esto, el desarrollo social, el desarrollo económico y no solamente el crecimiento. Durante estos dos años tuvimos 10 proyectos bien interesantes, uno de ellos incluso, este, bueno, varios de ellos financiados con recursos extraordinarios y sobre todo también con los recursos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como ahorita van a ver ustedes. Primero, este que me parece muy, muy importante, creo que es de las cosas más importantes que ha hecho el seminario, que hemos hecho con los miembros del seminario, con todos ustedes, que es el informe regional para la implementación del plan de acción sobre envejecimiento de Madrid. Este, estos informes se hacen cada cinco años y en el 2021 nos pidieron apoyo para poder hacer este informe. En lo personal, quiero decirles que es el documento más difícil, más integral, más importante que he podido coordinar en mi trayectoria académica, ¿sí? Entonces, y me parece que es muy, muy importante. Y también está, por supuesto, este proyecto coordinado por la doctora Margarita Más, que se encuentra con nosotros, que es sobre nutrición, salud y bienestar, mejoramiento de la calidad de vida en personas adultas mayores. Principal línea de investigación en envejecimiento, vejez y calidad de vida. También un proyecto muy, muy bonito que coordinó la doctora Rosalba Casas y que nos invitó a tener una participación ahí. La verdad que sí nos hizo reflexionar muchísimo sobre la incidencia social y la transferencia de conocimientos, que es esta sobre tensiones entre la generación y la aplicación de conocimientos. Es, es un libro que va a salir, entonces tenemos un capítulo ahí, pero la reflexión y los seminarios que nos invitó la, la doctora Casas, de verdad que nos dio muchísima luz. El de género y envejecimiento, este también, que es un, es un proyecto que yo coordino, que me parece muy importante porque una de las categorías más fuertes de la desigualdad en el envejecimiento tiene que ver con la perspectiva de género y eso hay que seguirlo, este, hablando. El de Supporting Social Connected for the Older People and Technology, sobre todo este proyecto, fue muy interesante porque lo financió la Universidad de Stirling y de ahí salió un libro que otra lo vamos a ver también porque es el libro que conecta el papel de la tecnología en la pandemia. Entonces hicimos un trabajo de campo tecnológico vía Zoom y vía otros medios, apoyándonos en la asociación también y en muchas trabajadoras sociales en distintas partes del país y fue un, fue una experiencia de investigación muy interesante. El de Emergency Strategies of the, Mitigated of the effect de COVID, por ejemplo, de la pandemia, también fue bien interesante. Este lo, lo lideró Peter Lloyd Sherlock, que estaba en la Universidad de East Anglia y la verdad que también es, fue una experiencia muy interesante porque ahí lo que estábamos viendo son instituciones de cuidados a largo plazo y la verdad que fue muy, muy interesante. Otro proyecto muy lindo que en lo que estamos trabajando con Juanita García García en la Universidad de Santa Bárbara en California es el de Undocuaging, es cómo se envejece en Estados Unidos siendo indocumentado, por ejemplo. Y eso es una investigación sumamente bonita de naturaleza transnacional. Entonces hacemos aquí entrevistas y análisis y también vamos a Estados Unidos a hacer entrevistas y análisis con las personas vinculadas transnacionalmente. Con mis colegas del SUYEB también, con Pilar Alonso y María Montero que se encuentran aquí, abrimos este proyecto PAPIT de tres años, el de costos y beneficios de las estrategias de adaptación en salud, economía y sociedad, en la que hicimos tres encuestas sobre los costos y beneficios, otra sobre la vacunación, hicimos trabajo de campo también en Iztapalapa. Y la verdad que fue muy, muy rico. Todavía no terminamos de explotar y de analizar todo lo que obtuvimos y de poderlo retornar también a las comunidades. El de envejecimiento activo y ciudadanía, pero también el de sistemas de cuidado a largo plazo, que también ese proyecto fue financiado, este fue apoyado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y bueno, estos son, la verdad, la producción editorial que hemos hecho con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, que como ustedes ven, son tres textos, este, muy importantes, uno de ellos coordinado por el señor rector, por el doctor Leonardo Lomelí, y este, también nosotros coordinamos el número nueve, la doctora Tamara Martínez, Sandra Lorenzano y una servidora, pero también hicimos esta publicación de la investigación que hicimos para Stirling sobre la tecnología y el envejecimiento, y otro, muy hermoso, y ya lo pueden bajar ustedes, que es sobre recetas intergeneracionales. Fue un concurso que hicimos gracias a la idea de Linda Balcázar, del Instituto de Biología, de poder conectar en la pandemia a las distintas generaciones en recetas que representarán algo importante para las familias. Y es un libro muy, muy hermoso. Este texto es el texto que les comento, que la verdad es lo más elaborado y lo más complicado que hemos hecho en el SUGEF, y es verdaderamente importante porque es una ruta de evaluación que tienen, que tiene la Cepal, que nos hizo favor de publicar la Cepal, lo presentaron ante los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe en diciembre, el 13 de diciembre del 2022, se tradujo al inglés y es de difusión planetaria. Entonces es muy, muy bueno porque es un documento que yo cuide mucho, que tuviera perspectiva de género, que tuviera perspectiva interseccional, que tuviera datos fidedignos y datos muy importantes, y que además recupera los informes de los países de la región. Entonces es la evaluación y la autoevaluación de cuánto ha avanzado en materia de políticas públicas sobre envejecimiento y sobre todo los derechos de las personas mayores en la región. A partir del éxito, y yo siento de esta gratitud también que hizo, que tuvo la Cepal con nosotros, es que nos invitaron a participar en otros cuatro proyectos. Uno de ellos, que me parece muy, muy importante, tiene que ver con los sistemas de cuidados a largo plazo. Este fue además financiado por el gobierno de Corea, de la República de Corea, y es bastante interesante porque ya inserta a nivel regional la pertinencia de los cuidados a largo plazo, y entre ellos los cuidados también paliativos, que son fundamentales. Pero también participamos en la primera versión y la segunda versión de un informe que tiene como contraparte la evaluación del consenso de Montevideo, que es sumamente importante y donde varios de los colegas que se encuentran aquí con nosotros participaron de una manera muy activa, con capítulos específicos para este documento. Y esto es, la verdad que es un honor para el SUGEF poder contribuir para esta, para esta Comisión de Naciones Unidas, pero además para la población de todos los gobiernos de la región. Finalmente, se acaba de publicar el primero de octubre otra investigación en la que también participamos como SUGEF, que es el de buenas prácticas en las políticas públicas hacia envejecimiento y personas mayores. Este es un documento muy importante porque no solamente muestra programas y políticas específicas que cuidan el derecho humano de las personas mayores, visualiza la perspectiva de género y la interseccionalidad, sino algo que nos encomendó mucho el doctor, el director del Centro Latinoamericano de Población, el doctor Simón Ezecchini, nos encomendó mucho ver cómo se financian las políticas en los países, porque esa siempre ha sido una preocupación para poder ampliar la cobertura y realmente encontramos cosas muy, muy interesantes que pueden inspirar a muchos gobiernos. Finalmente, este año pudimos publicar un libro que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque es también la situación de las personas mayores LGBT frente al confinamiento y frente a todo lo que también se está experimentando y es una tesis muy, muy bonita que se convirtió al libro, ¿no? Gracias a las recomendaciones del comité editorial y de la política editorial de la Secretaría de Desarrollo Institucional y que finalmente sale en formato digital y en formato impreso. Ahorita ahí está haciéndose en las impresiones. Y ahora también tenemos otra vertiente muy importante que son las publicaciones, las otras publicaciones de los miembros del SUGEF. Ustedes pueden ver, por ejemplo, un libro también hecho por la Red de Psicogerontología, muy importante para la región y esa área es fundamental, que fue coordinado por la doctora María Montero y López Lena, pero también un libro que es resultado también de una investigación muy interesante sobre las tecnologías, que también lo hizo la doctora Carola García aquí presente y el doctor Miguel Rivera. Dos contribuciones, dos académicos con una contribución sumamente importante. Otro libro y una publicación también interesante es el de vulnerabilidad social y COVID, en donde ahí también la doctora Paola Carmina, que se encuentra en Mexicali y que es miembro independiente del SUGEF. También ella ha contribuido con esta investigación. Y el año pasado, Nuevos Diálogos, que era una revista que publicaba la Coordinación de Humanidades, nos pidió un número especial sobre vejeces, sobre múltiples desigualdades, sobre esta interrelación entre las ciencias exactas, por decirlo de alguna manera, y las ciencias sociales. Y resultó este número muy, muy bonito, muy bien articulado. Y finalmente una contribución que tuvimos también en la revista Ciudadanías, que lo menciono todo porque es una revista muy, muy importante para toda aquella persona que quiera investigar sobre el tema de los cuidados. Es una revista que tiene cantidad de artículos sumamente importantes que son, que resumen discusiones de décadas atrás, ¿no? También el SUGEF, pues nos buscan para asesorías, para preguntarnos por dónde orientar la discusión, por dónde verlo. Y bueno, en el 2023 hicimos 19 asesorías, principalmente a la CNDH, pero también de pronto al IEPAM de Nuevo León, a la misma Fundación Derechos Mayores, al Coneval, ¿no? Que de pronto también nos preguntan. Por supuesto, CEPAL. También hemos estado constantemente aconsejando, asesorando. De hecho, realizamos muchísimas asesorías técnicas, algunos gobiernos de la región también, que nos piden saber más o menos cómo va la discusión en el mundo. Saben que nosotros leemos, leemos y leemos, y que más o menos tenemos una mirada de por dónde va el asunto, entonces nos piden ahorrarse un poquito de lecturas. Y también, bueno, en el 2024, 17 asesorías. También, obviamente, el SUGEF y los miembros del SUGEF, las y los miembros del SUGEF realizamos dictámenes. Y es una manera importantísima de seguir continuando con la investigación seria, rigurosa, y sobre todo incrementar, digamos, una forma también de visualizar los derechos de las personas mayores. De hecho, fíjense que en esto de las asesorías hace unos días, y aquí están presentes también, estuve platicando con Tatiana Cuevas, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, sobre un evento justamente que sucedió hace unas semanas en el MUAC. Y bueno, estamos constantemente asesorando. En el, a finales del 2022, principio del 2023, nos invitaron de la Universidad de la República de Uruguay a formar parte de la organización, junto con una universidad en Alemania, de un festival de cine. Este festival es sumamente importante, porque desde nuestra perspectiva es cambiar también la visión que se tiene sobre el envejecimiento. Estamos combatiendo el edadismo, estamos de alguna manera combatiendo el viejismo y las formas de discriminación que viven las personas mayores. Entonces, en este certamen, en este festival de cine, en realidad también es un certamen, muchas gentes producen sus cortos, lo envían al seminario, en donde muchos de nuestros miembros fueron jueces también de estos cortos, y luego se transmiten por YouTube y se transmiten, aquí fue, ahora sí que en muchos lugares se transmitieron estos cortos, y la verdad que es una forma también de ir posicionando una visión sobre el envejecimiento. Entonces, esto fue muy importante porque no solamente hacemos investigación, sino también participamos con esta mirada en aspectos culturales, de contribución cultural. Esto es interdisciplinario totalmente. En la formación de recursos, pues hemos dado cursos, damos, por supuesto, participamos en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, fuimos a dar un curso a la nueva unidad que se encuentra en Oaxaca, que fue muy, muy interesante. Por supuesto, también en el Museo de la Mujer, fíjense que dimos un curso ahí, y bueno, participamos además en un curso, en un diplomado de Gero Odontología. Fíjense que esto es súper importante también porque nos vamos aproximando a otras áreas de la salud, sobre todo de la salud bucal, así como de la salud mental y la salud física, que por supuesto tienen que ver con un buen envejecimiento y con la calidad de vida. Entonces, todo eso lo vamos haciendo también paulatinamente en el seminario. Por supuesto, nosotros tenemos también nuestros cursos cada semestre, en donde vamos instalando ciertas temáticas, en este caso, por ejemplo, toda la cuestión de generatividad, la forma en que se proyecta eso en las políticas públicas, y ahora cómo desde la teoría y los datos vamos a la aplicabilidad. Creo que en este momento en México y en la región ya no podemos teorizar mucho, ya tenemos que llegar y ver cómo se están aplicando los programas y las políticas en México fundamentalmente, pero por supuesto en muchas partes, y hemos tomado ejemplos de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, para entender los procesos que se están dando. O sea, no es solamente teorizar sobre derechos humanos o pensar en derechos humanos, sino hay que ver cómo realmente se están aplicando y que no se reproduzcan formatos de discriminación edadista o a lo mejor de alguna forma de discriminación hacia las personas mayores indígenas o hacia las personas mayores afrodescendientes. Entonces, vamos viendo todo eso a nivel más de aplicabilidad, de gerontología aplicada, dirían algunos colegas. Este curso MOOC que les comentaba, que la verdad es una belleza de curso, donde por supuesto participan distintos colegas de nuestro seminario, pero también las y los líderes de América Latina, que accedieron a participar con unas entrevistas y contando su historia, sobre todo para que las generaciones más jóvenes se den cuenta que la lucha de los derechos humanos no es una concesión de los gobiernos. Ha sido una lucha fundamental de sindicatos, de movimientos de personas mayores, de movimientos de retirados, un activismo en distintas partes de la región. Por ejemplo, en el Caribe es impresionante la conciencia que hay sobre la racialización, en el envejecimiento también. Este, por ejemplo, en el cono sur, toda la parte de los derechos, el derecho al cuidado, el derecho a las personas que cuidan, el derecho a una pensión digna, por ejemplo, en México es muy, muy fuerte. Y entonces aquí tenemos distintas visiones, también de especialistas, de nuestro seminario, pero también de las y los líderes. Este, también nos han invitado cada año, nos invitan al Festival del Adulto Mayor de Telcel. Y bueno, participamos también ahí porque llevamos nuestra propia visión y nuestras propias preocupaciones sobre las masculinidades, sobre las poblaciones LGBT, las poblaciones indígenas. Por ejemplo, la habitabilidad, que aquí está Anika Maya, que ha hablado mucho sobre eso también. La habitabilidad, los diseños que hay al interior de las casas, también para tener seguridad y no sufrir accidentes. En fin, muchos elementos sumamente importantes, incluso para contrarrestar el viejismo. Porque a veces practicamos el viejismo sin darnos cuenta. Y esto también, de pronto se nos hizo importante poder llevarlo a este festival. Este, en la, en el Instituto de Biomédicas, y sobre todo en un área que está en la Universidad de Tlaxcala, la doctora Margarita Martínez ha trabajado mucho con unas mujeres en todo lo que tiene también que ver con su integración en la sociedad, pero también con su salud reproductiva y post-reproductiva. Especialmente quiero hacer un señalamiento que a mí me, siempre me ha sorprendido muchísimo, todo el tratamiento para el piso pélvico en las mujeres. Ella, a través de ejercicios, porque ella, ella ha trabajado mucho con estas mujeres, y son mujeres mayores, obviamente de comunidades originarias de la zona, pero también mujeres de la zona urbana de Tlaxcala. Y trabajan mucho con ejercicios, todo lo que tiene que ver con la salud post-reproductiva. Eso, entre otras actividades de inclusión y de integración, me parece que son muy loables, y esa es la gran contribución que tiene el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Por otro lado, también tenemos procesos de capacitación de nosotros mismos, pero también damos capacitación, y trabajamos, por ejemplo, trabajamos muchísimo con la SIGU, con la Unidad también de Igualdad de Género, incluso en los comités de cada dependencia, realizando también diagnósticos, y apoyando, por ejemplo, en los diagnósticos que se hacen para el sistema de cuidados en la Ciudad de México. Hoy participamos bastante también, también la parte de la red Cial, México Instituto de Investigaciones Sociales, toda la cuestión de la ciberseguridad, por ejemplo, que es tan importante para evitar riesgos, sobre todo en el caso de las personas mayores. También hemos tenido excelentes, y tenemos excelentes alumnas y alumnos de servicio social, y aquí también nos apoyamos muchísimo en ellos, y ellos también entran a estos proyectos muy contentos, y yo creo que en su gran mayoría salen más contentos, porque aprenden muchísimo, y se van dando cuenta. Hay algo que me gusta mucho, que es como un denominador, y es que muchos de ellos han vivido con sus abuelos, entonces hay una preocupación, no solamente por sus padres en el envejecimiento, y de ellos mismos, sino de sus propios abuelos, con los que ellos han compartido gran parte de su vida. Y bueno, algunos han sacado premios, también que no es menor, la verdad que es muy importante, y quiero resaltar que todo eso no podría ser posible, también sin mi mano derecha y mi mano izquierda, en el seminario. Son personas fantásticas, que me apoyan constantemente, que me hacen ver otras dimensiones, que a veces mis propios ojos no podrían visualizar. También hemos organizado 88 eventos, y hemos participado en la coorganización de algunos de ellos, en distintas partes de la universidad, y la verdad que ha sido también muy enriquecedor, porque la misión también del seminario es ir, y estar en la FES Aragón, la FES Iztacala, en la ENES León, la ENES Morelia, y ir cada vez más posicionándonos, como fuimos a lo de Oaxaca, y estar en muchos eventos. La verdad es que es, la idea es que nosotros somos en parte académicas, por supuesto, pero también somos abogadas, vamos abogando en función de estos temas en distintas partes, y de pronto encontramos muchísimas coincidencias. Hay muchísimo material de difusión, de divulgación, que mis colegas del seminario, y los compañeros de los servicios sociales, los prestadores, las y los prestadores de servicio social, pues nos apoyan para hacer. Participamos, y esto es muy interesante, Miguel Ángel, en el primer encuentro de los seminarios universitarios. La verdad que fue una experiencia muy interesante, porque como todos son interdisciplinarios, a veces pensamos que trabajar solamente al interior de cada seminario es suficiente, pero nos dimos cuenta que podemos trabajar con el sursa, con el de modernidad, de pronto con el de emociones, con el de medio ambiente, o sea, podemos trabajar el área nuestra con muchos otros seminarios. Y la verdad es que es como hacer evidente, por ejemplo, que en toda la defensa del medio ambiente, hay muchos líderes adultos mayores también, que están promoviendo elementos de generatividad, y que es este concepto precioso, que a mí me gusta mucho, que es el legado, el legado que están dejando las personas mayores en la lucha del medio ambiente, aquí tenemos una colega, por cierto, Ana Rincón, que trabaja un aspecto muy parecido, muy, muy bonito. Entonces, tenemos muchísimos eventos. También hicimos y participamos con la universidad, una universidad alemana, y este centro de estudios del apocalipsis, estuvimos el primer festival de cine generaciones. Fue una experiencia muy, muy grata, la trabajamos con Alemania, pero también con la Universidad de Querétaro, y la presentamos aquí en la universidad también. El cine es un gran instrumento de concientización y sensibilización, porque después de cada una de las proyecciones, discutimos, discutimos con la población, o sea, no es como en los otros cines comerciales, que la gente toma la película, ve la película y se va. No, aquí discuten, sacan sus preocupaciones, y a veces ahí mismo se da un intercambio muy, muy interesante. Y eso lo hemos hecho también nosotros con otras áreas, como es la misma Cátedra del Tiempo en la Vida, por ejemplo, ¿no? Esto es del encuentro, que la verdad nosotros participamos muchísimo en este encuentro, en muchísimas áreas. La verdad que fue un aprendizaje para nosotros muy, muy interesante. Este, veintiséis eventos en el dos mil veinticuatro, hicimos, a veces no los hacemos todos aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales, sino nos vamos a la Facultad de Psicología, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, económicas, y de alguna manera vamos pisando espacios de reflexión, ¿no? Más espacios de reflexión. Entonces, incluso tuvimos uno muy bonito en la Escuela de Trabajo Social ahora en junio, recordarás, Edgar, que fue muy interesante. Aquí también está Arturo Arcos, que es parte de esta masa intelectual que ayuda muchísimo, colabora muchísimo en los enlaces con la comunidad LGBT, ¿no? Porque también nos preocupa ese envejecimiento. ¿Cómo se da ese envejecimiento cuando vives al margen de la heteronormatividad? ¿No? ¿Cómo se da? Y bueno, hay muchos otros eventos que hemos podido visualizar, tratando de tener incidencia, de ver las vejeces diversas, de ver las vejeces indígenas, afrodescendientes, y recientemente participamos también en la reunión de COMEXO con estos eventos de habitabilidad y cuidados, o de interculturalidad y envejecimiento, y el primero de octubre tuvimos un evento muy bonito en línea, con la participación de muchísimos de ustedes, hablando sobre lo que ven y piensan que son los desafíos que todavía tenemos que enfrentar, y tenemos que trabajar para el próximo, digamos, para los próximos escenarios del envejecimiento. Tenemos el día de mañana, aquí también con la doctora Maro, un evento muy bonito con el PUEA, organizado con el PUEA, y YICA, la Japanese International Community Association, que es una asociación internacional, y vamos a tener aquí al doctor Taichi Ono, que es experto en materia de salud, de envejecimiento saludable y cuidados. Vamos a tener aquí este evento, y más al ratito vamos a montar una ofrenda aquí en el Instituto, una ofrenda colectiva en honor a la vida y también en honor a la muerte digna, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Y el 27 de noviembre vamos a tener también un evento, este, muy interesante sobre género, curso de vida y envejecimiento aquí. Este es también aquí en el Instituto. Hace poco nuestra compañera Luz Galindo, este, organizó, bueno, fue un evento, un congreso impresionante sobre cuidados, bueno, va entrando Luz Galindo justamente, este, este segundo congreso internacional de cuidados, hacia una sociedad sustentable, que la verdad fue de una riqueza impresionante, la mesa 12 trató sobre vejeces y cuidados, y, y la verdad que fue muy, muy interesante. Nuestra compañera también de la Universidad de Jalapa, Areli Saldaña, junto con algunos colegas del CIESAS y de la Secretaría de Salud en Veracruz, están organizando próximamente este seminario, fíjense qué interesante, de la antropología del envejecimiento, pero están viendo el envejecimiento de las personas con VIH. Fíjense qué importante. Y como les digo, cada una de estas temáticas responde a las preocupaciones, locales también. Y eso me parece que hay que estimularlo, fortalecerlo, y por supuesto visualizarlo también a través del seminario. Este, bueno, estas son las cátedras del tiempo en la vida, las hacemos gracias al apoyo de la Filmoteca de la UNAM, que nos concede una sala gratuita, una vez al mes, en donde ya tenemos un público que llega, se informa, y la verdad que es muy divertido, muy esclarecedor, este, y el intercambio que se da a veces es sensacional, porque es un intercambio no tan académico, ¿no?, pero muy amoroso, y la gente va y vierte sus preocupaciones ahí. Tuvimos dieciséis el año pasado, y este año ocho, porque ya no estamos yendo al Museo del Chopo, está en remodelación, están reparando algunas áreas, entonces no hemos podido ya ir ahí. Pero pues verán ahí hay algunos colegas, ustedes mismos han estado en estos seminarios, en estas cátedras, discutiendo, presentando las películas, y dando su opinión también sobre esas películas. Muy, muy interesante. Hacemos también mucha divulgación de la ciencia, ¿no? Tenemos muchísimas áreas en donde damos conferencias también, muchos de ustedes dan conferencias, y están permanentemente ante las solicitudes de las instituciones, y por supuesto a nivel internacional y a nivel nacional. Y este, hace unos meses tuvimos la oportunidad, la verdad, una invitación muy amorosa, en un evento, de verdad, a mí me pareció muy hermoso, con la presidenta, con la presidenta electa, Claudia, Claudia Sheinbaum, la verdad que fue un evento precioso, de mucha interseccionalidad, con una perspectiva de género muy bonita, y donde lo que me encanta es que se visualizó al SUYEF, ¿no? El SUYEF como ese seminario en la universidad, donde nos pidieron hablar de las mujeres, de 60 a 64, este, yo creo que se enteraron que yo cumplí 60 años, y entonces me invitaron, pero además porque saben que permanentemente estoy también abogando por el envejecimiento femenino, ¿no? Porque para ver cómo es diferente al masculino, cómo hay distintos envejecimientos, y claro que eso también, pues es muy importante, porque por primera vez, yo siento que en los últimos años, por primera vez en la historia, el envejecimiento de la población, y sobre todo el bienestar de las personas mayores, está en la agenda presidencial, y no es nada más fortuito, la verdad es que es muy, muy bueno que los presidentes estén viendo esto, entonces eso refuerza nuestro compromiso y nuestra visibilidad. Tenemos que estar también para orientar lo que se diga, lo que se haga, e incluso en el Congreso también hemos estado con algunos diputados y diputadas, entonces hablando también de los sistemas de cuidados, y de toda la posibilidad que hay también de extender los cuidados hacia las personas dependientes adultas mayores, sobre todo aquellas que están en los ochentas, noventas, recordar que la dependencia no es algo solo ideológicamente, sino también tiene mucho que ver con los determinantes sociales, con las trayectorias laborales, las trayectorias de desigualdad, que muchas personas han vivido, las violencias también que han experimentado, y por supuesto, pues en eso también nosotros podemos contribuir. también estuvimos participando, nos hizo el favor de invitar el doctor Kersenovich, al foro salud, donde una de las áreas, y eso también fue muy importante, es el de envejecimiento, y pues por supuesto, ahí seguí con la lógica de los derechos, de evitar la discriminación dentro de las instituciones de salud, de tener una perspectiva de género también al interior, de cuidar a los profesionales de la salud, también que están atendiendo a personas mayores, y en fin, buscar que todo sea consistente, consistente en distintas áreas de participación, sean estos foros, nos están haciendo agenda, pero también, obviamente, en los medios de comunicación. Nosotros somos muy buscados en ciertos temas, y por supuesto, seguimos consistentemente con todas ellas, también Gaceta, nos hace, la verdad, es muy loable, me gusta mucho que Gaceta, ya nos tiene como muy identificados para ciertas fechas, en que ellos mismos quieren concientizar a la universidad. Y bueno, nuestras infografías, que están muy sintéticas, muy bonitas, en donde estamos viendo todo el tiempo, ciertas temáticas que, perdónenme, hay cosas que yo jamás había pensado, y me aprendo de pronto con las prestadoras, y prestadores de servicio social, con estas infografías, que la verdad, que hay una búsqueda de información muy interesante, en cada una de ellas, y resulta también, que hacemos un poquito de activismo, en campañas también, de visualización del buen trato, hacia las personas mayores, y hemos tenido también, pues esas iniciativas en redes, ¿no? con nuestras colegas, que son las managers de las redes sociales, y la verdad, les salen cosas muy bonitas, y también la visibilidad, de nuestras ancestras, de nuestras colegas mayores, que algunas todavía nos acompañan en este mundo, y otras ya se adelantaron, pero que nos han dejado una marca fundamental, en nuestro pensamiento, ¿no? Y sobre todo en el pensamiento, y la forma en que la ciencia, también es pensada por las mujeres, ¿no? Y entonces, es muy muy bonito, la verdad, lo que se está haciendo aquí, y tenemos también publicación de videos, donde hacemos también mucha interacción con los jóvenes, también son productos, algunos, es de los productos finales, de las prestadoras de servicio social, y salen cosas muy muy lindas, también para visibilizar, tenemos pues muchísimas reuniones, en estos años hemos tenido muchísimas reuniones, de trabajo, de también invitaciones, en Querétaro, en Veracruz, en Coahuila, en Durango, ¡guau! O sea, vamos donde nos inviten, y afortunadamente contamos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, para poder realizar todo eso de manera muy muy profesional. Y, bueno, también sirvas este informe, para volver a recordar, dos personas maravillosas, de gran contribución al seminario, que es Fernando Quintanar, y Luis Alberto Vargas, colega de la FESDista Cala, y colega del Instituto de Investigaciones Antropológicas, eruditos, brillantes, participativos, colaboradores, increíbles, y grandes activistas, también dentro de la investigación, en el área de envejecimiento. Y, bueno, nuestras redes, que cada vez son más potentes, y nos permiten estar al día, y llevar en el mundo de, de, de estas redes sociales, pues toda la información que producimos. Hay bastantes audiencias en Facebook, ¿no? Y eso, pues es muy muy valioso, y, pues eso es todo, y pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Vero, por, por haber hecho sintético, un mar de trabajo, que tienes. Les vamos a dar ahora la palabra, a la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, Secretaría de Desarrollo Institucional, ya la tenemos allá conectada en el Zoom. No te escuchamos. Javier, ¿le puedes dar voz? Danos un segundito, por favor. Ya me dieron permiso, es que no me daban permiso de hablar todavía. Listo. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, buenos días todavía, a todas las personas que nos acompañan. Para mí, pues es un gusto enorme, estar aquí acompañando, a la doctora Verónica Montes de Oca, y a todo su equipo. Ella es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, y tiene un equipo de trabajo que, como ustedes ven, pues nos entregan, pues una gran labor constante de lo que se ha hecho. También quiero saludar, y agradecerle mucho a la doctora Marcela Amaro Rosales, es directora del Instituto de Investigaciones Sociales, quien es la casa anfitriona para el día de hoy, y además para llevar a cabo, pues mucha, gran parte del desarrollo de todo este seminario. Y también pues aprovecho para saludar y decirles que me da mucho gusto compartir con las directoras y los directores que nos acompañan, así como colegas entrañables de distintas entidades. Saludo también especialmente a los estudiantes que participan y que nos acompañan, y a todo el equipo de trabajo para hacer posible el éxito de un seminario universitario como este. Pues para mí es un honor, como les comentaba, acompañar el día de hoy y a la distancia. También quiero expresarles mi disculpa por no estar de forma presencial, pero también decirles que celebro muchísimo que todas las personas que estamos aquí conectadas por Zoom podamos hacerlo y que a través de estos medios podamos ser parte cercana de esta sesión, donde se hace la presentación de un informe bianual de actividades del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez, que cariñosamente le llamamos el SUIER. Desde la Secretaría de Desarrollo Institucional, reconocemos el enorme valor de cada uno de nuestros seminarios universitarios, particularmente, porque consideramos que tal como lo señala el Plan de Desarrollo Institucional, estos deben contribuir al análisis de situaciones y de problemas nacionales, por un lado, y por otro lado, contribuir a la transformación hacia el bienestar de la sociedad. Y pues vemos que particularmente este seminario, tras escuchar su informe y ser testigos del impacto de su trabajo, es que me parece fundamental reconocer ese compromiso y esa sensibilidad de todo el equipo que aborda de las etapas, pues una de las etapas más significativas, y a menudo que es más invisibilizada de la vida humana como es la vejez. El SUIER nos está recordando que la vejez no es una etapa homogénea, sino una diversidad de experiencias atravesadas por múltiples contextos e identidades. Y reconocemos que hablar de vejez es hablar de realidades que son complejas, que son marcadas por factores como género, clase social, etnia, orientación sexual, salud, entre muchos otros factores. Y esto debe ser urgentemente tocado, y aquí se ve y se señala en este informe, en sus actividades, este tema de ser tocado de forma interseccional, que nos obligue a reconocer que las personas mayores no son un grupo uniforme, sino personas con historias, con localidades, con necesidades particulares, quienes requieren políticas y acciones que reflejen justamente esta diversidad. Por lo que su estudio y abordaje resulta fundamental, especialmente para un país como México, donde vemos que el 12% de la población está en la franja de los 60 años y más, y con una tasa de crecimiento anual de 4%, y que será próximamente el futuro del país. Sin embargo, esta transformación, pues no se puede quedar en el reconocimiento de las desigualdades. Creo que debemos comprometernos a actuar, y así se está viendo en un seminario como lo presenta la coordinadora. Y vemos que a lo largo de los años del seminario, este ha sido justamente pionero en organizar eventos, campañas, dentro y fuera de la universidad, para visibilizar temas como el envejecimiento activo, la ciudadanía, los derechos humanos, la violencia, la inclusión y el lenguaje inclusivo. Ejemplos como el que nos contaba, la coordinadora del Festival Internacional de Cines sobre Envejecimiento, las jornadas de vejeces diversas, y el Seminario de Bienestar Económico, Pensiones y Retiro Saludable, no solo visibilizan la riqueza de esta etapa de la vida, sino también las diversas formas de discriminación que enfrentan las personas mayores. Este seminario no solo construye conocimiento, genera cambios culturales que necesitamos profundizar. La labor es un llamado claro, su labor es un llamado claro a todas las áreas de la UNAM, ya que es tiempo de que nuestras prácticas, nuestras políticas, nuestras investigaciones, reconozcan sectores como las vejeces en su diversidad, y entonces la coloquen como un tema central en debates e investigaciones de justicia social y de inclusión. La relevancia de su trabajo también radica en la vinculación lograda, tanto con diversas instituciones como con grupos locales de atención en las diversas líneas. Y este seminario universitario ha logrado desafiar las nociones estereotipadas de la vejez, impulsando una visión sobre las personas mayores como agentes activos, ciudadanas de pleno derecho, que deben ser respetadas y valoradas en todas sus dimensiones, desde la economía de los cuidados, donde todas tantas mujeres mayores sostienen el bienestar de familias enteras, hasta el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos humanos. Y este seminario justo plantea temas urgentes que van transformando nuestras formas de concebir la vejez. Como UNAM tenemos el deber de dar el siguiente paso, y creo que este seminario lo está dando y lo está poniendo sobre la mesa con su participación entre los distintos niveles de la sociedad, al convertir un conocimiento generado en acciones que impactan nuestras políticas y llegan a la sociedad. Y pues yo invito a que estas acciones puedan continuar fortaleciéndose en la colaboración más estrecha, justo para desarrollar tanto políticas universitarias como nacionales, y que entonces se reconozcan las vejeces en toda la diversidad y se defiendan una vejez digna, libre de discriminación. También me permito rescatar que debemos seguir con la apertura de espacios de diálogo entre las disciplinas y los sectores, como lo señala también la conformación de su comité directivo de este seminario y todo el trabajo detrás de ello, en donde se busque construir alianzas que lleven esta perspectiva interseccional al diseño de las políticas públicas, institucionales, de programas sociales y de salud, en la reconfiguración de los servicios de atención. Vale mucho la pena señalar y reconocer el reto asumido por este seminario y además con logros de éxito, por ejemplo al generar informes como el regional sobre la implementación del Plan de Acción de Madrid sobre envejecimiento, o como el proyecto binacional de estudios sobre población mexicana migrante en Santa Bárbara, California, sobre los informes y documentos en colaboración con la CEPAL, y un sinnúmero de proyectos que nos presentó, de asesorías, de escritura de libros, con conocimiento científico serio y profundo, también con la impartición de cursos y de capacitaciones y de diversas otras acciones que han llevado a cabo y que claramente marcan una incidencia social muy importante. Pues yo como Secretaria de Desarrollo Institucional reitero el compromiso de esta Secretaría y de la UNAM con los valores de inclusión, de respeto, de justicia hacia las personas mayores y los sectores distintos de nuestra población. Como institución debemos ser no solo observadoras, sino contribuir al cambio como agentes activos en la construcción de una sociedad que valore a todas las personas en toda su diversidad y riqueza de experiencias. Y no me queda más que también agradecer profundamente a la doctora Verónica Montes de Oca y a cada miembro de este seminario por esa incansable labor que nos consta que sin su colaboración técnica no sería posible entregar tan buenos resultados. Así como a quienes nos acompañan hoy, con quienes compartimos esta visión de justicia y de transformación y que el trabajo de SUIIEP nos impulse a construir una universidad y una sociedad donde cada persona, sin importar la edad, el contexto, sea vista valorada, respetada, con toda su dignidad. Pues muchas, muchas felicidades por todo el trabajo transmitido y realizado y pues con todo el compromiso de continuar colaborando con ustedes como SUIIEP. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Tamara Martínez. Yo, antes de regresarte la palabra, solo quisiera, bueno, felicitarte por todo el trabajo coordinado que tienes al frente del SUIIEP. Me parece que mostraste el día de hoy muchísimos resultados que aquí se han expuesto esa capacidad de dirigir, coordinar no solamente a todos los institutos, facultades, centros que integran al SUIIEP, sino también a todo un equipo de colaboradores, estudiantes, las publicaciones. Y bueno, el interés me parece que tienes fundamentalmente en generar aportaciones en políticas públicas. es súper reconocido con la integración de todas estas líneas temáticas, género, tecnología, cuidados, diversidades. Y bueno, contribuyendo en las tres áreas fundamentales de nuestra universidad, la formación de recursos humanos, la investigación científica con impacto social, muy importante, y bueno, y todo lo de difusión y divulgación. Antes de todo, también quisiera agradecer, bueno, obviamente las palabras y presencia de la doctora Tamara Martínez, de la doctora Carola García Calderón, de la doctora Zoraida García Castillo, del doctor Luis Bernardo Tobar y Romo, y del doctor César Villalobos Acosta, que está conectado por allá. Gracias también por ser partícipes el día de hoy del informe del SUIIEP. Y te voy a pasar la palabra, y también, bueno, vamos a tener, si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, si el propio maestro, no sé si quisiera agregar algo, ¿sí? Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya son 13 años, según tengo, del 22 de noviembre del 2011, que se creó el SUIIEP, 13 años por lo que yo he podido analizar respecto a los indicadores que registran en la Secretaría de Desarrollo Institucional muy productivos en todos los ámbitos, en el social, en el académico, formación de recursos humanos. Es, para mí, en lo personal, el tema de la formación de servicios sociales, que el reconocimiento que le da, ¿no? Y la forma en que usted menciona, de que gracias a ellos conocemos o podemos ver desde otra perspectiva lo que uno hace, ¿no? Pues, quiero agradecer, y muchas gracias por la invitación, y, pues, muchas felicidades, un excelente informe bianual. Muchas gracias. No sé si en el público, no sé si en línea alguien quiera comentar algo. Que levante su manita. Ah, perfecto, muy bien. Si te presentas, Ivonne, para que te sepan. Muchas gracias. Soy la doctora Ivonne Castro. Soy la jefa de seminarios del ESDI. Muchas gracias por invitarnos a participar. Me parece súper interesante esta área, y realmente, pues, es una área que tiene que seguir, no se puede parar, porque ya vemos el futuro de México. Cada vez somos más adultos mayores, y creo que es muy importante todo el trabajo que están ustedes haciendo. Hay algo que me gustaría tocar un poco viendo la formación de recursos humanos de servicio social. Y me llama la atención que la mayoría son del área de psicología, jurídicos, etcétera. Y creo que hay una población que debería de estar inmerso en ustedes, que son los médicos, ¿sí? Los médicos y enfermeras. La Secretaría de Salud tiene un programa específico de investigación para médicos, servicio social en investigación, tanto para enfermería como para medicina. Y creo que esa es una oportunidad muy grande, a lo mejor ahora que ustedes sí trabajan en colaboración con él, también de los seminarios que son del área médica, creo que es bien importante que ustedes lograran jalar a estos estudiantes, porque cuando deciden hacer investigación, lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, creo que sería una súper oportunidad, sobre todo para sensibilizar a los médicos que están en formación y que, de acuerdo a la tradición, están más enfocados a la formación hacia las áreas hospitalarias, ¿no? Y no al área social, ni al área, en este caso, de esta población de adultos mayores, un poco los que se van al área de geriatría y gerontología. Y creo que si es una población que sí se estimula, se sensibiliza, creo que esta sería una oportunidad muy buena de trabajarlo y, pues, invitar, ¿no? Hacer como una difusión e invitarlos a participar. Creo que son muchísimas las instituciones que están participando con ustedes y la verdad es que la experiencia con estos tipos de estudiantes es un año de servicio social y son muy entregados. Entonces, creo que tienen un nicho muy interesante. Totalmente. Muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Iván, por mencionarlo y qué bueno que está con nosotros el doctor Carlos Díver, que es nuestro representante de la Facultad de Medicina, becano de la geriatría en México, porque hay que reforzar esa área, ¿viste, Carlos? Y de este lado también está Virginia Reyes Audifred, por ahí la vi hace un momento, a lo mejor ya se salió, pero está también que ya es nuestra representante de la Facultad de Enfermería y me encanta lo que estás diciendo porque creo que siempre ha sido súper importante. Nosotros no hemos querido geriatrizar el envejecimiento, pero nos damos cuenta que evidentemente es un área fundamental y más ahora, no sé si ustedes han oído que va a haber un programa de médico en tu casa, de visitas, y yo cuando oigo eso digo, ay, qué fantástico, pero ¿cómo, con qué perspectiva irán también estos médicos, ¿verdad? Entonces, de pronto, como para también apoyar toda esta cuestión del trato, el buen trato, este, cómo van a llegar, cómo se va a dar el seguimiento, hoy en la mañana de hecho, la presidenta, la doctora Sheung van a hablar al respecto, entonces, claro, eso me parece fundamental y vamos a tratar de vincularlos con las dos directoras para ver qué podemos hacer también, muy buena idea, muchas gracias. no sé si alguien más por ahí, adelante Edgar, muy bien ahorita, querida, si le presentas para que te escuchen, muy buenos días, Edgar Zamora Carrillo, representante en el SUIEF de la Escuela Nacional de Trabajo Social, reciban un cordial saludo de la maestra Carmen Casarratia, quien está justo en un proceso de auscultación. Efectivamente, este seminario y muchas felicitaciones a todos los que integran el seminario y que usted coordina, doctora, porque este seminario es el ejemplo de que cuando las cosas se hacen de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, hablando del trabajo colaborativo que todas y todos en esta universidad realizamos, trasciende el conocimiento y no solamente el conocimiento como un cúmulo de, en un cúmulo de espacios, sino también conocimiento aplicado que efectivamente es lo que visibiliza el impacto social principalmente a las personas mayores, pero que también prevé estas cuestiones de envejecimiento en poblaciones todavía más jóvenes. Entonces, mis felicitaciones, mi reconocimiento y también reconocer que cuando hay apoyo institucional los resultados se potencian de manera exponencial. Entonces, un reconocimiento para la Secretaría de Desarrollo Institucional, todo el personal que ahí colabora y también para nuestro rector que efectivamente tiene esa visibilización de cómo estos seminarios pueden no solamente sinergizar, sino también de manera integrada colaborar para efectivamente realizar las funciones sustantivas de esta universidad en materia de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, ¿verdad? Margarita Cruz Colunga, adelante. No te escuchamos. Deja que te autorice. Mi micrófono, por favor. Activa tu micrófono, Margarita. Eso. Ok. Buenos días. Antes que nada, envío un saludo a toda la comunidad universitaria de la cual conformé parte durante 33 años. Quiero decirte, Verónica, que el trabajo que han hecho ustedes en el seminario ha sido excelso. Yo creo que es de las partes más importantes que tiene la universidad en este aspecto del envejecimiento y la vejez. No me queda verdaderamente más que felicitarlas a ti y a todo tu equipo por el trabajo que han hecho. Yo soy Margarita Cruz Colunga en este momento trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el primer centro de día del IMSS y la verdad todo lo que yo he tenido de formación en la Universidad Nacional Autónoma de México lo he intentado aplicar pero siempre pensando en eso. No pertenezco al SUIEP pero la verdad yo lo sigo como como si fuera y soy una ferviente universitaria. Felicidades a todo el equipo felicidades por el trabajo felicidades por las publicaciones felicidades por el trabajo que día a día han hecho ustedes y que nosotros ahora que estamos fuera de la UNAM lo vemos con mucho respeto y con mucha valía. Un abrazo y buenas tardes. Muchas gracias Margarita. Acá me siento un poco extraña pero este pero además yo soy sujeto de lo que hace SUIEP porque soy Celia Ramírez soy presidenta de un grupo de jubilados de la UNAM que quiero comentarles que logramos gracias al impulso y ya la la inspiración de SUIEP la verdad logramos algo muy importante que la universidad reconociera la figura del jubilado institucionalmente se reconocía la figura de los egresados y no la de los jubilados creo que eso es parte de lo que estamos buscando como sociedad y como universidad realmente para nosotros el trabajo de SUIEP es no solo inspirador es motivo de orgullo es motivo de aprendizaje tuvimos el gusto de que el doctor estuviera con nosotros y yo solamente quisiera pedirte que de alguna manera se intentara hacer contacto con aquellos que se van a jubilar o sea yo lo que he notado en mis compañeros de la jubilados de la universidad que son unos jubilados muy particulares tienen una serie tenemos una serie de perrogativas y una situación que nos permite tener una vejez muy diferente que el resto inclusive he sentido la tentación y la preocupación de ver como este grupo de jubilados no se preocupa por el resto entonces sí creo que los universitarios y particularmente las universitarias tenemos una situación privilegiada y tendríamos que tener la oportunidad de entregar más a nuestros a nuestros iguales ¿no? al resto de los jubilados pero Verónica quiero decirte de veras que eres motivo de orgullo motivo de inspiración y que les agradecemos muchísimo a ti y a todo el equipo lo que están haciendo por esta etapa de la vida que les quiero decir yo que la estoy viviendo es muy interesante tiene mucha riqueza pero no es nada fácil entonces es otra vez mi agradecimiento mi felicitación nada más le pasamos el micrófono a Alina ya Paola Carmina y luego a Carola la doctora Carola muy bien y Melda también ah perfectamente sí muchas gracias entonces Paola la doctora Carola y después la doctora Imelda hola mucho gusto en poderlo saludar a todos este desde Mexicali Baja California y yo quería abonar a la conversación sobre este informe pues justamente de la razón porque yo ando hasta este hasta por acá en el norte del país tiene que ver con esto la verdad es que el SUGIEP también en esta formación de recursos humanos nos ha permitido muchos este aprender múltiples habilidades y formas y perspectivas este que estamos pues tratando de diseminar a lo largo y ancho de nuestro territorio y yo empecé en el seminario justamente como estudiante postdoctoral ahora estoy ya como profesora este investigadora y quisiera destacar eso ¿no? que que vemos por ejemplo en servicio social muy muy valorado y todo pero también cómo llega el SUGIEP hasta hasta esto ¿no? hasta después del postdoc y estar justamente diseminando la perspectiva y la visibilización de todo lo que sucede con la vejez y el envejecimiento y pues nada felicitando a la doctora Verónica también todos los miembros y que es un gusto participar y seguir abonando a esta perspectiva en nuestro país y saludos a todos muchas gracias muchas gracias paola efectivamente muchas gracias hay mucho que trabajar hasta el norte por todos lados doctora carola ahí viene el micrófono muchas gracias ya está Miguel Ángel ahí está Miguel Rivera ya llegó ya llegó muy buenos días a todas a todos creo que ya son tarde simplemente como parte de a nombre de la facultad de ciencias políticas y sociales que forma parte del comité directivo del seminario pues darles una calurosa felicitación al propio seminario por este informe que es muy completo que da cuenta del trabajo que se ha venido haciendo creo que es un trabajo muy importante en materia de vinculación de formación de recursos humanos no abundaría ya todos vimos la presentación y que da cuenta también mi reconocimiento por estos 13 años son años de un esfuerzo sostenido y con un tema tan importante estaba viendo los números pues somos un país con casi 18 millones de personas ya de adultos mayores y que merece como han sido los trabajos un enfoque interdisciplinario lo dice el propio nombre del del seminario y que merece muchísimos y múltiples abordajes que nos van a permitir justamente yo pondría énfasis en el tema de las políticas públicas nos van a permitir ir construyendo además un sistema de cuidado pues ir avanzando en las políticas públicas respecto a esta población hace años se decía que éramos un país de jóvenes estamos viendo que muchos de los que fuimos jóvenes ya no lo somos tanto y que para allá vamos todos una calurosa felicitación muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctora carola garcía y también está ahí con su manita la doctora imelda lópez villaseñor adelante pues muchas gracias un mensaje muy breve para unirme las felicitaciones ya expresadas por los demás participantes el trabajo magnífico que ha hecho la doctora Verónica Montes de Oca y su equipo bueno desde Biomédicas es un honor para nosotros participar con ustedes a través del trabajo de la doctora Margarita Martínez en Tlaxcana que sé que hay un trabajo cercano con ustedes con ustedes doctora Montes de Oca en esta visualización de algunos padecimientos femeninos como los problemas del piso pélico femenino entonces son temas que no se tratan frecuentemente pero esta visualización visibilización a través de ustedes creo que es muy importante y esperamos poder seguir colaborando mucho más y que los éxitos en su trabajo sigan acumulándose un abrazo caluroso y felicidades a todo el equipo doctora Imelda muchísimas gracias siempre por su presencia y su apoyo también muchísimas gracias finalmente la doctora Concepción Arroyo que se encuentra en Durango adelante con hola buenas tardes también está Eli muy bien perfecto buenas tardes a todos este bueno nada más también compartir esta alegría de haber este ahora sí que he vivido estos yo creo casi los 13 años junto a este seminario junto con los planes y todas las actividades que se han propuesto hemos estado colaborando muy de cerca acá en el norte somos una universidad pequeña pero el tema del envejecimiento aquí en la facultad de trabajo social se ha visto fortalecido y se han establecido lazos de colaboración muy importantes para nosotros para nuestros indicadores a través del seminario y bueno el trabajo que se ha realizado acá en el norte mucho ha tenido este que ver con estas colaboraciones y con esta este trabajo colegiado y bueno el reconocimiento a todo el equipo las felicitaciones al instituto y al liderazgo de la doctora Montes de Oca de parte de acá de todo el equipo que trabajamos el tema de personas mayores les mandamos muchas felicitaciones también muchas gracias Connie Arely en Veracruz andas por ahí Arely sí aquí estamos bueno pues un saludo y una felicitación desde la universidad veracruzana desde el instituto de salud pública y agradecer pues el trabajo de vinculación felicitar el liderazgo de la doctora Montes de Oca y agradecer el apoyo del equipo técnico y me parece que el trabajo en redes que es característica del SUGIEF pues ha venido a fortalecer también el trabajo en los estados y en el seminario de antropología del envejecimiento es un ejemplo en los últimos años hemos estado trabajando con el SUGIEF en el seminario y solamente agradecer y nos sumamos a las felicitaciones y esperamos fortalecer esos lazos de colaboración un abrazo a todos saludos muchas gracias Arely que importante el próximo seminario que van a tener un tema muy muy importante Mario Martínez Salgado desde Morelia la UDIR hola que tal saludos a todas y a todos un abrazo y un saludo desde acá desde Morelia doy fe de todo el trabajo que se hace en el seminario es un grupo incansable yo creo que desde mis grupos de whatsapp más activos siempre hay algo que están proponiendo a realizar y yo creo que cuando descansan en realidad lo que están haciendo es que están preparando adobes hace como ocho meses o quizá un poco menos pero me invitó a una actividad que va a suceder en febrero del próximo año entonces yo creo que ya están preparando el informe del próximo bien querido adobes muchísimas felicidades y un abrazo a todo a todo Tiquito muchas gracias pues muchísimas gracias a todos y a todas a todes la verdad es que esto es un trabajo como ustedes se dan cuenta la temática no es menor no serán 136 millones de personas mayores pero son 136 millones de personas que envejecen verdad y que por supuesto queremos que se haga con dignidad como debe de ser porque México lo merece y en esa lógica uno de los temas más importantes que implica la ampliación porque es un tema tan tan grande que yo digo no se puede solo el SUGEF necesitamos apoyarnos con otras universidades con otros centros con generaciones más jóvenes también que están trabajando sus tesis cada vez más interesantes muy bonitas y en esa medida uno de los temas fundamentales que yo quiero pedirle su aval a todo el consejo directivo y el consejo técnico es la inclusión en el seminario de la doctora Luz María Galindo Vilchis que ella es de la facultad de estudios superiores Aragón verdad que ha sido una persona que trabaja muchísimo con nosotros desde hace varios varios años la doctora también Anika Maya que ya está en la facultad de arquitectura también junto con la doctora la arquitecta Celia Facio y una perspectiva es la perspectiva arquitectónica pero también la parte del diseño industrial entonces que ella también tiene una contribución muy importante quiero también pedirle su aval para integrar por supuesto a Concepción Arroyo que ustedes vieron ahorita que ella está en la Universidad Juárez del estado de Durango Areli Saldaña que hemos estado trabajando todos trabajamos pero formalmente no hemos tenido una asamblea donde se dé esta permisibilidad de que formen parte del seminario por supuesto también estoy pensando en David Roman Islas que ya llegó hace un momentito que presentaba yo el libro de volver al closet que es la publicación de este año Arturo Arcos que está acá atrás también que es nuestra ventana a la diversidad también sexual desde el envejecimiento Ana Fidelia Paricio nuestro urbanista estrella también una persona que está pensando la ciudad y la vejez que está pensando el sistema de cuidados en la ciudad y que desde el 2018 ¿cierto? o desde el 17 ¡ay! 2015 está en nuestros seminarios está apoyando el SUYEP pero no ha formado digamos formalmente parte digamos ¿no? pero es una alumna incansable por supuesto y aquí también y eso es una es una llamado especial a ser parte del seminario del consejo directivo a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses que está a través de la doctora Zoraida García parte de nuestro consejo directivo también me parece fundamental el acercamiento con las ciencias forenses y si me permiten explicar por qué veo su relevancia tiene mucho tiene mucho que ver también con la perspectiva de género y la perspectiva de la edad y del envejecimiento en el que hacer que hace también la medicina forense y las ciencias forenses hemos tenido una aproximación un trabajo muy bonito con la doctora Anaí Rodríguez que forma parte de la escuela gracias a la a la sugerencia de la doctora Zoraida y también les pediría yo su aval para que esto se formalice propiamente este también tenemos a la doctora Patricia Hernández Salazar que forma parte del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas este que también forma parte de nuestras actividades pero que no se había formalizado su pertenencia al seminario este también está en línea Caterine Dumont que también ella está trabajando mucho toda la cuestión también del envejecimiento y de las diversidades incluso con discapacidad y me parece también que es una activista y una académica muy loable que ella se encuentra en Morelos este y hoy no pudo asistir con nosotros también está la maestra Andrea Revilla que ella ha sido es una parte fundamental en todos los festivales de cine que estamos realizando y es nuestra ventana para el centro de estudios sobre el apocalipsis este también que ya nos ha apoyado muchísimo los últimos dos años la verdad es increíble y ella quiere formar parte también del seminario está Giancarlo Giancarlo acá estás este que también por supuesto le está estudiando en Flaxo una en tema de pensiones y transferencias también económicas y bueno también quiere formar parte del seminario y yo les pediría su aval si ustedes están de acuerdo levantar su mano este para dar avala esta sugerencia también allá en línea eso muchas gracias muchas gracias no sé si eso es lo que se tendría que haber hecho Miguel exacto perfectamente porque de pronto en la emoción del trabajo y las actividades se nos olvida estas formalizaciones pero para mí son muy importantes porque también las personas que contribuyen al SUIEF y contribuyen a nuestra universidad también tienen digamos este derecho a ser considerados propiamente como debe de ser así que bueno esto si no tienen algún asunto general alguna propuesta para el plan de trabajo además de las que ya nos han sugerido tomaremos nota en este momento además de lo de la casa de las humanidades que ya estamos tratando de trabajar algo para entonces con el MOAC también también igual puede ser en cualquier momento claro lo de los jubilados y retirados por supuesto aproximarnos esto que dijiste fue muy hermoso Celia esa generatividad también de los jubilados seguir en esta pertenencia a la universidad de verdad contrarrestar esta muerte académica que a veces desgraciadamente por la administración se da pero tenemos que revivirlos ahí totalmente muchas gracias y no sé Marcela pues felicitarte y agradecerte porque también como parte de las distintas colaboraciones que tienes este mes tuvimos diversas actividades en el mes de los cuidados apoyados por él suye parte de ello es que esperamos que nos acompañen un ratito a la ofrenda que fue una iniciativa que colaborativamente pensamos desde la dirección y que tiene que ver también con un proceso de integración de la comunidad en el instituto hemos trabajado en eso recientemente y bueno y ha sido justamente en acompañamiento de la doctora Montes de Oca y de su equipo entonces pues obviamente es un gusto que eso suceda y seguiremos trabajando con ello y pues nada si no tenemos ningún otro comentario les agradecemos a todas a todos su presencia especialmente a la doctora Montes de Oca muchas felicidades a ti y a todo tu equipo y pues nos vemos en la próxima buenas tardes gracias hasta luego gracias gracias